Pues darle la bienvenida al INAFED, al maestro Rafael Cortés, porque pues estamos retomando una relación, tenemos un gobernador que fue alcalde de Aguascalientes y que tiene una vocación municipalista muy importante y nos ha pedido que retomemos estas actividades con los municipios de nuestro estado. De los 2.498 municipios, o 97, 58, los 11 de Aguascalientes son los mejores, nomás no les diga a los demás para que no se nos sientan. Agradecerle esta posibilidad de que podamos empezar otra vez capacitación, vinculación con los municipios y que podamos retomar un alineamiento entre el estado y los municipios. A los que nos tocó ver la parte de la agenda desde lo local, pues hoy se convierte en la guía de desempeño municipal que nos permitirá alinear procesos, pero no solamente en cuanto al funcionamiento del ejercicio del recurso federal, sino que nos pongamos de acuerdo en aquellas actividades sustantivas como la parte financiera, la parte de cómo planeamos nuestros cabildos, nuestros ayuntamientos. Pues es eso y pedirle a los alcaldes que nos sumemos a esta dinámica de coordinación, primero porque los tiempos que se vienen apremian a que hagamos un equipo en Aguascalientes, un solo equipo, y que cuentan también con la coordinación de planeación para llevar a cabo ese tema, pero también porque en la medida en que nos vamos poniendo de acuerdo en los temas sustantivos, es como eficientamos el recurso y tenemos un logro de los resultados mucho más rápido y tangible. Los retos que se le vienen al estado son muchos, el gobernador lo ha dicho, son muchos los recursos que no van a llegar y hoy tenemos que ser más atingentes, más pertinentes y gastar con más inteligencia el recurso que tengamos. Pues que sirvan estas capacitaciones y este convenio para ir abriéndonos puertas también ante una coproducción que debemos tener con el gobierno federal. Sean todos bienvenidos y que estos trabajos sean de mucho fruto para nuestro estado y para el país. Muchas gracias a todos.